El poder de la cantera, desde el juvenil Diego García. El poder de la cantera, desde el juvenil Diego García. El poder de la cantera, desde el juvenil Diego García. El poder de la cantera, desde el juvenil Diego García. El poder de la cantera, desde el juvenil Diego García. El poder de la cantera, desde el juvenil Diego García. El poder de la cantera, desde el juvenil Diego García. Con el 9, salido de la carretera del Barça, ha hecho goles donde ha estado, en Lleida, en Castellón, en Elegido y ahora en Butarque, el 9 de la Lega, Naco Urbano. Con el 16, el niño que era mejor que Iniesta, ha salido el año pasado a la segunda y este año quiere repetir la par de cantaba, Jonathan Valle. Con el 10, el último superviviente, electricidad para la banda derecha, Jonathan Elmaré Chupe. Con el 2, la bala de Acra, 20 añitos, turco internacional con gana, Francis Kofi. Con el 23, la perla de la carretera, el delantero del futuro, ya marcado este verano, Daniel Kuzma. Con el 12, internacional con gana, lleva el gol en la sangre, delantero, 21 años, Mohamed Tanco. Con el 22, al ganar derecho, 10 años tomando en primera y en segunda, quiere volver a ella, Pedro Hernández. Con el 4, es central, es madrileño, viene de Almelilla para convertirse...